Las Naciones 2024, tercera edición ya de este Rally de las Naciones, importante lo que representa para México seguir haciendo rally. Así es, importante seguir manteniendo la mano levantada en el WRC, decirle a los fans y a todos los pilotos que ya ven a México como un referente que vamos a hacer un evento de mucha calidad, este formato de Rally de las Naciones ha gustado mucho, entonces, pues haremos un evento digno, un evento muy bien organizado, con una sede espectacular, como bien lo sabes, que es Guanajuato, León, Silao, Romita, la verdad es que tenemos todo para hacer un evento de calidad mundial, tenemos todo el apoyo de las autoridades, también pilotos fascinados de venir a ese momento. Entonces, decirle a la gente que se dé cita 23 al 25 de febrero, siempre una sede importante, y no parar es muy importante, no parar es algo que nos va a permitir regresar en algún momento, seguramente en el 25 al WRC, pero obviamente tenemos que seguir trabajando, el contar con este respaldo para nosotros fue muy importante, el anunciar hoy, antes de que salga el calendario oficial, es también muy importante para nosotros, porque queremos despertar todo el interés de los fans y de los pilotos para levantar la mano y decir, aquí va a haber un rally, va a haber un rally importante, y que quien quiera y quien guste de este deporte, va a estar aquí, así que invitar a toda la gente, decir que estamos más que puestos para hacer este evento, y más que puestos para hacer este evento, gracias.